El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, la gente se apiñaba alrededor de Jesús, y Él se puso a decirles, Esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el hijo del hombre para esta generación. Cuando sean juzgados los hombres de esta generación, la reina del sur se levantará y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que los condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Padre. Entre los doce profetas minores en el Antiguo Testamento y los cuatro profetas mayores, todos tenían la vocación de anunciar la palabra de Dios al pueblo de Dios, a Israel, sino Jonás. Jonás es el único profeta en el Antiguo Testamento que Dios mandó a un pueblo de los gentiles. Era una vocación, una misión tan ardua, entrar en el corazón del mundo, en la ciudad más grande en este momento, el siglo VIII antes del nacimiento de Cristo, y allí en el corazón del mundo predicar sobre Dios de Israel. Y la maravilla es que respondió el rey, y no solamente el rey, con él, el pueblo de Nínive, arrepentidos. ¿Y por qué? Dijo Jesús por la palabra de Jonás, la predicación de Jonás. Pero una palabra pronunciada no es una palabra de Dios. Un profeta tiene que encarnar esta palabra. Tiene que demostrar esta palabra. Algo en el rostro de Jonás, en la manera que Jonás anunció la palabra, fue un instrumento para Dios, para que el pueblo de Nínive podía mirar a su rostro, escuchar a su voz, y recibir la gracia del arrepentimiento. Dios hablando en este hombre. Dios mirando a mí en este hombre. Y respondiendo, no con orgullo, con oposición, no, con el deseo de arrepentirme. Jesús es más grande que Jonás. Y contemplando su pasión, caminando por las calles de Jerusalén, muchos rechazaron a Jesús. Pero también fueron algunos que recibieron a Jesús. Tal vez no entendieron este hombre con la cruz, pero recordaron su mirada. La presencia de Jesús, no caminando por Nínive, no caminando por Jerusalén al Calvario. ¿Por qué fueron tres mil hombres que escuchaban a Pedro al día de Pentecostés? Y entendieron quién era Jesús y lo que Jesús hizo y por qué Jesús murió por nuestros pecados. Tal vez algunos de ellos estaban allí el viernes santo. Cuando Jesús pasó por ellos, ellos recordaban, no he visto antes de mi vida un rostro así. No he visto un amor tan puro entre tanta crueldad que he visto este día con el hombre con la cruz. Jesús predicaba el amor de Dios caminando su Vía Crucis. Hoy, en nuestra familia religiosa y espiritual, nosotros recordamos un aniversario muy especial. El aniversario cuando nuestra madre fundadora recibió la corona de espinas y también una participación en la Vía Crucis de la Virgen. Contemplando la participación y la mirada de la Virgen unido con el corazón de Cristo en su camino pasando por Jerusalén. Para que todos nosotros pudiéramos también caminar con Él. También recibir la palabra más grande que la palabra de Jonás. Predicando a nosotros, conviértanse, arrepiéntanse y regresen a Dios con todo su corazón. En este camino, contemplando el amor de Cristo, también nuestra madre fundadora recibió una manera, un camino para consolar a Cristo. Es decir, como el pueblo de Nínive respondió a la palabra, también nosotros queremos responder a la palabra de Cristo. Y este es el camino de la reparación. Reparando las llagas en la cabeza de Cristo por su corona de espinas, nuestra madre recibió una visión, un camino de cuatro pasos. La Virgen, dijo, madre de ella, me mostró cuatro virtudes que reparan al corazón de Jesús por las espinas de nuestros pecados. Segundo, con la caridad, con la caridad, arrancamos las espinas. Cada opción de caridad, cada pensamiento de caridad, cada gesto de caridad, cada palabra de caridad, está arrancando una espina de la cabeza y el corazón de Cristo. Segundo, con el sacrificio, les sanamos las heridas. Si después de arrancar las espinas, todavía está la llaga. Y queremos también participar en la sanación de las heridas en el corazón de Jesús con cada sacrificio. Y como la Virgen dijo a los tres pastorcitos, no tienen que ser sacrificios grandes y visibles, pero verdaderos y hechos con amor, en comunión con el corazón de Jesús. Señor Jesús, perdónanos, yo ofrezco este sacrificio en reparación para todos los pecados y ultrajes contra tu corazón. Y este acto de sacrificio sana una herida en el corazón de Jesús. El tercer paso, con la virtud de la mansedumbre, borramos las cicatrices. Un corazón manso e humilde es un corazón que entiende el corazón de Jesús. Responde como Jesús, mira como Jesús, está compartiendo la pasión con Jesús. Por eso, la virtud de mansedumbre, borra las cicatrices en el corazón de Cristo, porque revela un corazón nuevo en nosotros. La sanación está en nosotros cuando encarnemos la virtud de mansedumbre. Sí, cuando tenemos un corazón manso, yo no voy a responder con violencia, con odio, tengo muchos enemigos. No, es que yo voy a rezar, perdónanos, Señor, por tanta crueldad. Perdónanos por tanta violencia. Ayúdame, Señor, a demostrar tu amor. Nosotros lleguemos a ser el rostro manso de Jesús, porque tenemos un corazón manso como Jesús. El cuarto paso, con la humildad y la obediencia, le ponemos la corona que Él se merece. La corona que Jesús de verdad merece de nosotros es la corona de nuestro amor. Y solamente un corazón humilde y obediente puede coronar a Jesús, porque es el corazón que de verdad tiene Dios como su tesoro, que Dios es su rey, que Dios es su todo. En este día, cuando estamos contemplando tantas espinas, heridas y cicatrices en el cuerpo místico de Cristo, entre todos nosotros y también en unos países, y cuando vamos a recordar al pueblo de Ucrania en este momento, y este hospital materno que fue destruido hoy, con mujeres y bebés adentro. Si hay muchas heridas y cicatrices, entonces es momento para que nosotros ofrezcamos muchos sacrificios y la caridad, mansedumbre, humildad, para que consolemos el corazón herido de Cristo. Hay uno más grande que Jonás entre nosotros, y es el corazón traspasado de Cristo. Y queremos recibir su mirada, para que nosotros lleguemos a ser su mirada. Todo por el corazón de Jesús. A través del corazón de María.